Ok, Germán ¡Suscríbete al canal! Ellos ponen leyes pero saltan la valla Y hasta que los limoneros tiren la toalla No tienen intención, no Y es que así no se puede Comentan que la huerta se muere El agua de segura, si se atreven, prueben Les dicen que esto ocurre porque aquí no llueve Pero a millones de dinero negro huelen Suelen meterte en la doblada por donde ellos pueden No se conforman nunca con lo que tienen A mí me persiguen por fumarme el polen Y ellos hacen lo que quieren Y es que cuando el negocio de la construcción estalla Ellos ponen leyes pero saltan la valla Y hasta que los limoneros tiren la toalla No tienen intención, no Cuando el negocio de la construcción estalla Ellos ponen leyes pero saltan la valla Y hasta que los limoneros tiren la toalla No tienen intención, no Dicen que la ciudad no está tan mal En vez de río, tío, hay piscina, van a dar Tienen un polideportivo grande pa' jugar Pero se están perdiendo la esencia natural No me compare, compare, no pararé Vengo con el red, destrozar la huerta Nos parece una estupidez Quizá yo no vea el resultado, estoy muerto Pero estáis convirtiendo Murcia en un desierto Cuando el negocio de la construcción estalla Ellos ponen leyes pero saltan la valla Y hasta que los limoneros tiren la toalla No tienen intención de parar esta batalla Cuando el negocio de la construcción estalla Ellos ponen leyes pero saltan la valla Y hasta que los limoneros tiren la toalla No tienen intención de parar esta batalla Ten bolas más mi gente Bueno, la última bailoteada antes de irnos, ok Cuando el negocio de la construcción estalla Ellos ponen leyes pero saltan la valla Y hasta que los limoneros tiren la toalla No tienen intención de parar esta batalla Cuando el negocio de la construcción estalla Ellos ponen leyes pero saltan la valla Y hasta que los limoneros tiren la toalla No tienen intención de parar esta batalla Eh, 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 eh Esa gente por ahí, tío Buenas noches Junto antes de irnos una vez más Cuando el negocio de la construcción estalla Ellos ponen leyes pero saltan la valla Y hasta que los limoneros tiren la toalla No tienen intención de parar esta batalla Ahora sí, buenas noches Y muchísimas gracias por asistir Ahora sí, perdón Buenas noches Y muchas gracias por asistir al primer concierto De Soriano y de Embonias Band Os queremos mucho, gente Gracias por asistir al primer concierto